Buenos días, chicos. Juernes 22. Va la semana que vuela. Me he venido con mis niños de sexto a hacer el Word de hoy. Vamos a hacerlo súper rápido, ¿vale? Y ahora empezamos con el lío. ¿H quieres que empecemos? Vale, caña. No, no he hecho trampa, creo. Lo juro. Ya veo que no has hecho trampa. Bien, así me gusta. Seria. Seria. No tiene A. No tiene A ni E. Una I. Yo qué sé. Guión. Aireo. Guión. Vamos a ver, guión. Dígame. Timón. Timón. Timón, pero no sé. Es muy buena. Timón. ¿Qué ha dicho? Ritos. Ritos. Litros, litros. Litros no puede ser. No, caballeros no lo sé. Litros. Me caches. Acá vienen en hot. Vengo ni idea, compadre. La R no está. No. Pivot, pivot, pivot. A la pivot. Bueno, bueno, bueno. Un fuerte aplauso para ese señor. Así me gusta. Hola. Un fuerte aplauso, madre mía. Muy bien. Hoy el cataragua se lo lleva mi amigo Fernández. Eres una máquina. ¿Quieres despedir todo el vídeo o no? Sí. ¡Y suscríbete! ¡Y dale a la campanita! ¡Y si no, humo! ¡Vamos por el juez!